Hola hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien y aquí les traigo otro video de cambio de tinte voy a estar ocupando este de Miss Clayrol en el tono 674 que es un caoba claro la verdad es que quería como algo más rubio pero pues por el matizo, los visos rojizos no creo que salga tan rápido así que dije antes de que me meta un tinte más claro quiero ponerme uno como cubrizo, como color zanahoria entonces bueno, así se ve mi cabello, vamos a ver que tanto cubre este tinte y desde que hice el barrido de color en mi cabello, no lo había tocado pero ya veía medio rabito, así que vamos a aplicarle el tinte y a ver como queda y como pueden notar, ya estoy en el proceso este es el tinte que estoy ocupando es el Clayrol en el tono 674, caoba claro la verdad es que por el precio yo sentía que no iba a cubrir bien cuando yo lo abrí, la verdad es que la fórmula, o sea la consistencia es más líquido que los tintes normales entonces dije como que no va a alcanzar, trae menos siento yo que los otros tintes entonces dije no, no va a alcanzar por eso es que me hice estos manchones porque agarré y me pinté, o sea le daba hasta donde no entonces por la parte de atrás de la nuca también traigo como más manchado pero vean, porque yo según dije no voy a alcanzar pero hasta me sobró, les digo que me sobró y para el tiempo que ahorita llevo que son 15 minutos la verdad es que siento que me está agarrando bastante, bastante bien esto viene con su con su tratamiento condicionador sus guantes viene también con su crema reveladora y su coloración permanente que es este su crema reveladora, ahí está entonces pues lo voy a dejar alrededor de unos 30 minutos y vamos a ver como es que queda ok y esto ya quedó este es el resultado la verdad es que no veo tanto el cambio no sé ustedes, pero no veo tanto o sea, porque vengo de un color pues, cobrizo por eso es que siento que no veo tanto resultado porque yo quería, quiero un color zanahorioso o sea, el color es muy lindo la verdad es que tengo que decirles que es un color bastante, bastante lindo bastante bonito y les decía que el color es muy bonito muy, muy lindo pero siento que esto se va a deslavar de volada o sea, es lo mismo es lo mismo la verdad es que yo quería un color más oscurito eso sí tengo que decirles que para esta temporada esta fecha los colores como cobrizos como que le llaman zanahoria no hay o sea, de verdad no hay entonces agarré este este clayrol me gustó dije vamos a probarlo nunca lo he lo he ocupado creo entonces bueno me gustó obviamente lo que sí no sé ustedes recomiendenme díganme qué hago con estos mechones porque pues no se van a cubrir porque son más claros que el resto de mi cabello y pues en la parte de arriba este siento que la verdad es que sí, o sea sí cubrió bien en la parte de arriba excepto en esta como en las patillas no siento que haya agarrado tanto pero pues no sé o sea sí me gustó pero lo que no me gustó es que esto claro pues no va a agarrar parejo ¿verdad? o sea ya quiero quitarme estos mechones tan claros ya quiero traer mi cabello de un solo color parejito pero quiero decirles que ya me lo quiero como cortar ¿ok? entonces este pues sí vean vean qué bonito se ve la verdad es que sí se ve muy muy lindo el tono es como que siento que es ideal para esta déjenme el bajo de la luz porque está muy fuerte es como que el ideal para ahorita otoño otoño invierno invierno me gustó me gustó me gustó menos esto ¿cómo les digo? pero pues ya a la así no se ve tanto ¿verdad? no se ve tanto entonces este que me lo hayan maltratado pues no tanto eso sí olía bastante el tinte bastante bastante entonces ay pues a mí me gustó se ve bastante bonito es ahorita ideal para esta temporada entonces pues por 65 pesos estuvo bien dos tintes por 65 pesos creo que sí 70 estuvo perfecto entonces ay pues bueno este es el resultado así que pues no sé ustedes qué opinan díganme les gustó no les gustó a mí a mí la verdad es que me encantó así que pues bueno nos estamos viendo en un siguiente videito bye